Bienvenidos a mi canal y al de mi hermana Este, porque mire, estoy en su canal porque mi canal ya se llenó para hacer videos Bueno, mi carrete Y como estaba haciendo una horita, se me llenó y no pude hacer otro No lo pude pasar a la memoria, así que Hoy, ahorita, me acabo de poner esto, pero ya se me secó Hoy vamos a probar este labial Wow, que significa que te lo pones, te lo dejas 1, 10, todos los segundos que quieras Hasta que lo sientas durito Yo, a mi, me lo dejé 10 minutos Pero para acelerar el proceso, me secé así Bueno, y como ya te lo aplicaste, no importa si te sales, es que tú estás muy... Vienen apenas como aquí, esto es lo único que viene Y para unos labios Bueno, ya no lo vamos a quitar porque ya está seco Lo agarras... Si es que tiene una partecita aquí, es por donde lo vas a agarrar y lo vas a dejar Este es el que tenemos pintado y este es el que tenemos despintado Aunque el de arriba se ve más chido Déjenme verme en un espejo Me gusta más esto Bueno, en el de arriba igual Hace agarrar... Este sí está pegado Bueno, ya nos quedó Nomás un minuto Bueno, dos van a ser Ay... Ay, sé que tengo algo Bueno, y así nos queda Mua, precioso ya Bueno Todo esto en dos minutos O tal vez en tres En lo que yo estoy de platicona Bueno, suscríbanse al canal de mi hermana Evelyn Cruz Y al mío A Diana Cruz Pero para encontrarlo le van a tener que ponerle tatuaje de leopardo A Noel Consentino No, porque no parece O los dorados Porque fueron a mi escuela Bueno, y esto es todo por hoy Este... Este... Ay, perdón Es que estaba respirando Bueno Suscríbanse aquí arribita Donde dice suscribirse, claro Y denle like acá abajo Pero el like de arriba No el like de abajo Ese es uno Este Ajá Este Bueno Mua, los amo Y este producto Más o funciona Si te lo dejas mucho tiempo Bye Ay, sí que le está grabando Ay, ay